Estamos en la punta del Bucerro de Santa María, muy felices y contentos porque escalamos con todo y chancla, no tuvimos que tener equipo especial, idea de Paco, y aunque Julio se nos puso un poco rebelde, lo convencimos que aquí estamos. Ahora miren la vista, miren la vista, miren la vista, creo que ahí está, hay tortugas, tú me dices que era para el otro lado, esa es la playa de Santa María, la playa de Santa María, whatever. Y para allá a lo lejos, allá a lo lejos, Lucas, José, José, ¿le quiero salir? Estamos a grabar, ahora voy a entrevistar a ti. Está, está grabando. Ah, perdón, este yo estaba acabando aquí. Julio si quieres salir en el video por favor te invito a que te sientes Estamos aquí Estamos aquí 1, 2, 3 Estamos perdiendo Los canos Los canos Pris, Adriana Algún día regresaremos con ustedes Y las vamos a subir aquí a Targan tenis Vamos a ver a Julio hacer el baño Ah, todavía no lo van a cortar Pueden ver como salto al precipicio y me mato